Pues seguimos, seguimos, amigos, aquí va don Francisco a conseguir achote para que le han cargado, dice, le han cargado achote, para echarle la comida. Le han cargado achote a don Francisco. Miren, vi que bastante gente, cuando antes no teníamos como comprar aritos, bastante gente cortaba de estas semillitas que hay en este palo, venga a ver. ¿Qué hay en este palo, miren? Estas las cortaba la gente y se las pegaba, porque la leche pega, pero se me cayó. Pero esas cosas no las han de cortando, solo por cortar. Este es el remedio que hay para los ojos. Miren la matita. Ese es un gran remedio para los ojos. Para los ojos, ¿ustedes echas a lechita en los ojos? Ay, Dios. ¿No le va a arderba? No, nada. Para los ojos, para los ojos, para los ojos. Para los ojos, para los ojos, para los ojos. ¡Qué malo tiene! ¡Que estoy orando por una mujer! Me todo va a llevar, don Francisco. Ah, voy a llevar algo, porque me han cargado en la casa. Esto, tal vez pueden decir, Ah, él por estar haciendo el video está cortando eso. No. Esto me lo han encargado para... Para... Las tallinas. Para las gallinas. ¿Para qué sirve esto para las tallinas? Para echarlas en recaiditos. No, esto no sirve para eso. Esto sirve... Para que no les llegue la peste. Para eso le sirve. Y por eso me dijeron, cuando pase por donde haya chote, me traje. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lastimosamente que es poquita, una bolsa pequeña, ya más. Pero ya con esto, ya no me pegan en la casa, ya llevo lo que me han encargado, hombre. ¿Seguro? Le pegan. ¿Ah? Ah, si a nosotros los pegan. Pues nuestra mamá, pues, no tenemos mamá. Ajá. Pues si nuestra mamá, si ella tiene derecho en nosotros, es que nosotros dejamos de existir. Ajá. Entonces si la mamá dice, hoy te voy a leñasear, le leñase a ella uno. Aunque esté ya. Ah, que uno ya esté mayor ya. Seguro. Entonces vamos a seguir caminando acá. Yo también. Yo quiero saberlo. Aquí en el río hay ayote también. Mira ahora ese. Quiero ver. En los amores se derrotan, por eso entré en las copas. Me vine a refugiar aquí en la mesa del rincón. Me llevan la botella. Esta, esta mata es de pipián. Esta es una mata de pipián. Ya va a tener. Si esta mata hubiera un generoso quien estuviera echando agua en el tronco, esta mata diera pipián. Sí. Y en la... Traiga agua y le echa al... Tal vez al cuatro día volvemos a pasar aquí y comemos algún pipián, ¿verdad? Sí. Porque si ustedes ven, allá en aquel lugarcito que está allí han cercado. Ahí tienen sus matas de milpa. Tienen su vaquita. Y a la vaquita no anda molestando a nadie. Ahí está este vientre aquí. Sí. Ajá. Yo digo que debe ser bueno para pescarlo. Sí, bueno. Un rato vamos a venir con... Sí, yo que he venido con mi hermano, que a la revés. Ah, no. ¿Con cuerdas? No. ¿Ah? Ah, con filas. Ahí está rota. El que venga a ver estos pipiánes y se los lleve va a ser el afortunado. Hasta le han hecho la pilita para echarle agua. Ajá. Para echarle agua. ¿Usted a las piedras le echa? No, pero ya, ya, porque ahí se consume. Échale a toda la matita para que... No, hombre. Ya, yo ahí lo estoy echando y aquí tiene el tronco. Yo sé que aquí estaba el tronco, allá estaba. Ahí voy a traer más agua. Voy a traer más agua. En los amores hay derrotas. Por esto, entre unas copas, me vine a... Ey, mira la luna, hermano. Todavía se ve la luna, hombre. Se mueve. Ey, qué feo, hermano. Pero me da pena, se mira. Ey, cómo se ve la luna, hermano. Mira cómo me puse de lado. Me pones que padecerte la presión. Bueno. Qué feo me agarró. La presión fue... Mira, así cuando me levanté a esto, un tique de guata así junto conmigo. ¿Cuál es la presión? ¡Ay! ¡Ay! Ayúdame, ¿qué pasa? Ay, eso no pasa, hombre. Ahí échale en el tronquito, mire. Ahí tiene el tronquito, en medio de la tospidrita. A donde a Rona le estaba echando, ¿no era? Sí. Ahí a otro lado le estaba echando. Chulo lo que puede. Nos amores, hay derrotas. Por eso, entre unas copas. Por ahí, de ahí para... De ahí echa. Me vine a fumar. Para que le humedezca todo eso. Si la matita allá va a dar pipiancitos y ya está floreando. Va. Va. Y ahí le llega gran humedad. Sí, bienvenido. Ajá. Llega la humedad. Del río. Se viene arraso. Vámonos aquí para el tronco. Vámonos aquí para el tronco. O sea, ¿qué presa tenían ahí? No. Estas al río se las ha traído. Estas al río se las ha traído. Estas al río se las ha traído. Pero aquí vean cómo la dejó paradita, va. Mmm, bienvenita. De, de, con floste. Ay, ¿por qué no las hacemos más ahí en el bosquecito, Rona? Por el juez. Ay, qué bonito está ahí. No. Vamos, Juan. Yo no viera café. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos a levantar. Ay. Viera café y me agarro de un día. Ah. Algo triste, pero. Sí. ¿Y por qué, Paul? Porque ahorita, prepárense, acomódense. Pongan aire. Porque este día, nada más y nada menos, Luis, los canta una canción y la cámara solo para él. Así que, tírense. No le doy. Vaya, pues denle, denle, denle. Vénganle, no puedo decir nada. Ajá. No estamos mal. Aquí la gente viene a lavar y a la vez cocina. Y dos personas. Y dos personas. Y dos personas. Y las personas te señalan. ¿Vean por qué? Porque dos personas vienen a cocinar. Y miren, aquí miren a Don Francisco. Ahí viene, miren. ¡Ay! Tengo sueño de... Una mamatita. Una mamatita. Una mamatita. Una mamatita. Una mamatita. Una mamatita. Es que acá... Es que acá... Es que acá... Ay. A veces, cuando... ¡Ay! Bueno, vamos a hablar algo bien lógico. No estamos poniendo en mal a nadie ni nada que se parezca. Pero si estamos, estamos, nosotros estamos viendo el río que está al lado de nosotros ya está bajando de agua. Ajá. Entonces, amigos, si ustedes ven el río del naranjo, que es el que... El que está al lado de nosotros. Ese río... No, es el de Rosario. El que está al lado de nosotros es la que la vivimos. ¿Será que baja bien poca? Sí, baja bien poca. Si ustedes ven el río San José del Naranjo, se seca. No es que se seca porque él se seca. Si no es por el mal entendimiento de nosotros los humanos. Que nosotros... Si le dan un permiso para... Para quitarle el 60 por ciento de agua al río. O el 50. No entendemos cuál es el 50. Pensamos que el 50 es el 100. Y no. La numeración diferencia ya. Entonces la gente ya no agarra el 60 por ciento del agua. Ni el 50. Sino que se agarra todo. Y llega a secar el río. Lo pone como ustedes ven. Ese pedrero ahí seco. Entonces, pero... Sí, se seca el río. Andá vamos, ¿no? Las comunidades se están poniendo más lativas. Ya no dejan que el río se seque. A ver cómo les irá a ir ahora en este año. Porque allí sí lleva bastante agua hoy. Lleva algo. Un poco. Porque ustedes ven de medio abajo. Le rebaja mucho el agua al río. A saber que tan cierto será que hay que ir por la cancha. Hay unas cositas juntos y de ahí jalan como ustedes. Ajá. Vale. Bueno, vale. Vale, mire qué bonito aquí, Alexander. Miren. Miren qué bonito. Este bosque es tan verdecito, miren. Es una pintura toda esta acá. Vamos, gracias por todo lo que me entraba al canal para que... Ajá. Todas las desgracias del mundo vienen pasando a mí ahorita. Este metió un dragón en el ojo. Un dragón. No, le iba a decir. Vamos, Francisco, que todos los que me mostraba aquí al canal, hemos cantado una canción. Y usted, ¿por qué no quiere cantar una canción? Es que no me pongo ni una. No. No, mentira. Miren, 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 miren. Qué re bonito aquí donde andamos. Me atardó a la roca. Sí. Miren qué re bonito aquí donde andamos. Miren, yo no vuelvo a comprar cobijas. Mira, donde me las deja tiradas. Miren, qué re bonito en el canal. Miren esto que hay aquí, miren. Miren, el carro en ese. Ay, dios. Tienes que ajo la alivia una. Miren. De la fruta de estas fue que les corté que el día. Tienes que ajo la alivia una. Ay, dios. Tienes que ajo la alivia una. Yo me siento, pero siento. Voy a estar primero porque vamos a dar la demostración, fíjese. Sí, que ella no es con más dientes. De la chica. Es bastante gusto. Ojalá los hayamos una gran perra por ahí. Para comer whiskyoll. Mata de whiskyoll. que es más bonito esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita este color de las cojitas voy después aquí andamos siempre grabando para ustedes amigos bueno pues muchachos creo que con este nos vamos a ir despidiendo nosotros seguimos